Solidarios, celebro que los Estados Unidos retomen esta agenda esencial para el futuro de la humanidad. La República Argentina ha puesto la acción climática y ambiental en el centro de sus convicciones. Como dijera proféticamente hace 50 años el General Perón, debemos tomar conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación, del medio ambiente y la biosfera. Es ahora o nunca. En Argentina honramos el Acuerdo de París, incrementando la ambición climática. He instruido a nuestro Gabinete Nacional de Cambio Climático para que elabore el Plan Nacional de Adaptación e Intigración a presentarse en la COP26 de Glasgow. En este sentido, me complace anunciar aquí los nuevos compromisos que orientan nuestro accionar. Primero elevamos nuestra contribución determinada nacional un 27,7% respecto a la de 2016. Son dos puntos porcentuales adicionales a la ya presentada en 2020. Estos son pasos consistentes con la meta de 1,5 grados centígrados y con la neutralidad de carbono hacia el 2050. Asumimos el compromiso de desarrollar el 30% de la matriz energética nacional con energías renovables. Diseñamos un plan de medidas de eficiencia para la industria, el transporte y la construcción. Promoveremos la adaptación de tecnologías de punta para la reducción de emisiones de metano y contaminantes de vida corta. También impulsaremos un complejo productor y exportador de hidrógeno como nuevo vector energético. Adoptaremos medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal tipificándola como un delito ambiental. Enviaremos en breve a nuestro Parlamento un nuevo proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los boques nativos. Y en la dimensión cultural promoveremos también el rápido tratamiento de la Ley Federal de Educación Ambiental. Para que esta transición se ajusta y comience por los últimos para llegar a todos, necesitamos recordar lo que magistralmente nuestro querido Papa Francisco suele decir. La crisis ecológica y la crisis social son dos caras de un mismo problema. Están unidos. Como bien ha dicho el Presidente Macron, necesitamos en tal sentido renovar la arquitectura financiera internacional. La agenda es clara. Movilización de recursos concesionales y no reembolsables, canalizados a través de la banca multilateral y bilateral y con procesos ágiles y transparentes. Pagos por servicios ecosistémicos y canjes de deuda por acción climática. Nueva asignación de derechos especiales de giros sin discriminar a los países de renta media para mejorar nuestro medio ambiente. También reconfiguración de los análisis que realizan las calificadoras de riesgo para no distorsionar la realidad de nuestros países. Y en atención a los fenómenos de sobreendeudamiento irresponsable provocados antes de la pandemia y agravados por la presencia de este virus, con mayor flexibilidad de plazos, de tasas y de condiciones. En síntesis, aspiro que en esta cumbre nazca un nuevo camino. Es la hora histórica de soñar juntos. Convoco desde aquí a mis queridos colegas de América Latina y el Caribe para que también coordinemos medidas regionales y solidarias. Nos están mirando las nuevas generaciones. El tiempo de la deuda se terminó. Nadie se salva solo. Transitemos unidos un tiempo distinto, con justicia social, con justicia financiera y con justicia ambiental. Muchas gracias.